Súper buena esta torta bien húmeda de banana, te va a encantar. Así que vamos a empezar a hacer este discochuelo de bananas. Vas a colocar en un bowl 250 gramos de manteca o mantequilla que va a estar pomada. Y como siempre te recuerdo, la mantequilla o manteca pomada es aquella que se encuentra a temperatura ambiente. Que vos con una espátula la podés mover y está bien pero bien cremoso. Le voy a agregar 190 gramos de azúcar rubia porque el azúcar rubia aporta más humedad. Vas a batir hasta obtener una preparación bien cremosa. Después vas a agregar dos huevos de a uno. Vas a batir después de cada adición un chorrito de esencia de vainilla. Y después voy a ir con 300 gramos de harina, 4 ceros, harina pastelera, harina de baja fuerza. Le voy a poner una cucharadita de polvo de hornear, dos cucharaditas de bicarbonato, una pizca de sal, una cucharada bien buena de canela para darle sabor. Y como te dije, lo vas a intercalar con 120 gramos de crema. Y por supuesto, no pueden faltar 4 bananas chicas o 3 bananas grandes. ¡Listo! Está buenísimo y no sabés lo bien que huele. Yo tengo 3 tarteras desmoldables de 20 centímetros de diámetro. En la base le puse un papel manteca que pegué con un poquito de rocío vegetal. Y ahora la preparación la vamos a dividir en 3. Yo esta vez lo voy a hacer ahora. Si no tenés tarteras desmoldables como la mía, podés hornear todo en un solo molde de torta. Esta masa perfectamente permite que vos puedas ir cocinando en etapas. Podés cocinar un disco, después cocinas el otro y así sucesivamente. Y la masa en los momentos en que se está horneando tu disco usando tu único molde, la vas a poner en la heladera. Listo, tengo mis 3 discos que quedaron buenísimos. Los voy a llevar a un horno de más o menos unos 165 grados por aproximadamente unos 20-25 minutos. Y te vas a dar cuenta cuando está, porque cuando pinchas con un palito tiene que salir seco. El relleno de esta torta súper húmeda de banana es un cream cheese. Y empieza con 600 gramos de queso. Ese queso que tiene nombre de ciudad, que en algunos lugares se lo conoce como cream cheese, en otros lugares como queso crema o tipo americano también. Necesito que este cream cheese tenga una textura y una temperatura parecida a la de la manteca o la mantequilla que voy a agregar. Que tengo 280 gramos, pero me tengo que asegurar que ambos estén bien cremosos para que no queden pequeñas piedritas de queso o pequeñas piedritas de manteca o mantequilla en la preparación. Una vez que los tengo a los dos bien batidos, le voy a incorporar 280 gramos de azúcar glass, azúcar talco, azúcar impalpable, un chorrito de esencia de vainilla. Y después, si a esta torta la vas a dejar exhibida un rato, le vas a agregar 12 gramos de gelatina. Gelatina sin sabor, la vamos a hidratar con 5 veces su cantidad. Por lo tanto, vamos a tener que usar 60 gramos de agua. La vamos a activar no más de 15 segunditos en el microondas. Y después vamos a integrarla, pero ojo cómo la vamos a integrar. Porque primero tenemos que poner un poquito de la preparación en la gelatina y después incorporarla completamente a nuestro cream cheese. Ya con eso, lo vamos a llevar a la heladera para que tome un poquito de temperatura y así podamos rellenar nuestra torta de banana. Fijate, yo ya tengo un cream cheese que adelanté. Tiene una buena consistencia. Bueno, y ahora lo voy a poner en la manga. Así armamos la torta. Y acá tengo, mira, los discos que ya están fríos. Yo lo que hago es, los dejo enfriar a temperatura ambiente. Después los enfrio un ratito en la heladera. Y entonces eso hace que los puedas manipular mucho mejor. Si notás que la masa, no sé, la querés rectificar porque acá está un poquitito más alta, podés hacerlo. ¿Ves? Ahí le sacás con un cuchillo así ya en frío. Y ahora vamos a rellenarlo. Ponemos una capa de cream cheese todo alrededor. Vamos a ponerle la segunda capa. A esta le voy a sacar apenas la pancita. Rellenamos. Si querés podés emprolijar así, mirá, con una espatulita. Y la última capita. La voy a emprolijar. Los restos de masa que te sobran, perfectamente te los podés comer. Le voy a sacar el papel manteca. Y la voy a poner al revés. Yo siempre, el último disco, lo pongo al revés porque siempre está más planita la parte de abajo. Y entonces después es más fácil. ¿Qué vamos a hacer ahora con esto? Tenés dos opciones. Podés dejarla así desnuda. O podés cubrirla como yo hice en este caso. Si la querés cubrir, lo que vas a necesitar hacer sí o sí es enfriarla bien. Así que la vamos a llevar al freezer más o menos una hora. Y que después cuando yo le ponga el cream cheese, como está fría, lo va a tomar más rápido. Así que esta se va al freezer. Acá yo ya tengo una que está adelantada. Así que está bien, pero bien fría. Vamos a ponerle cream cheese en las paredes. Una buena capa. Acá no me estoy preocupando porque me quedé súper prolijo. Porque ahora yo tengo esta regla. Vos perfectamente podés hacer una espátula que vienen para hacer este tipo de tareas. Si no, una escuadra bien limpia. Yo esta es la mía de la cocina que uso únicamente para hacer esto. Apoyo sobre la base circular y voy emprolijando. Y ahora vamos a cubrir la parte de arriba. Si notás que te cuesta que el cream cheese se adhiera otra vez, te recomiendo que la lleves otro ratito al freezer. Tenés que tener paciencia para hacer las terminaciones y las decoraciones. Ahora le voy a hacer unos copitos. Primero hago como los puntos cardinales. Después le pongo los intermedios. De esa manera me aseguro que te queden todas a la misma distancia. Y vamos a terminar la decoración de esta torta húmeda de banana con unos chips también de banana que son bien crocantes y le quedan increíbles. Si te gustó el video, likealo, compartilo y por supuesto espero que lo comentes. Así yo puedo responder todas tus dudas. Y no dejes de suscribirte si todavía no lo hiciste.